pero estos momentos se van volando esto con los niños como van creciendo ustedes lo saben que nos están viendo es increíble como en un abrir y cerrar de ojos te dicen que estás embarazada tienes el niño y ya tienes siete años en mi caso preséntalo preséntalo aquí está Michael Víctor buenas buenas igual de show cero que su mamá mira mira y mi esposo Michael gracias mira Michael Jr. y Michael Jr. pero ponte en el medio para que te vean él es loco con Jessica o sea una cosa muy fuerte es que somos body body ¿verdad? Michael Víctor que tú y yo somos VFFs VFFs sí habla tienes que hablar para que te veas ay Michael Víctor qué gusto tenerlos a ustedes a Michael Víctor a Michael también y sobre todo compartir ustedes saben esta pantalla con Lulú que la quiero mucho la admiro también mucho como mujer como mamá porque también sé que ustedes como pareja pues buscaron este varoncito chulo Michael ¿cómo han sido estos años de Lulú como mamá? Bueno estamos todavía seguimos aprendiendo cosas nuevas todos los días pero como mamá ella ella casi se está graduando cada día hay algo nuevo de aprender yo obvio también sigo aprendiendo cosas nuevas es nuestro primer o para mí mi primer hijito que este el que Dios me mandó un varoncito porque Lourdes también aparte de este gran varón nuestro Michael Víctor que es MVP por Michael y Lourdes Victoria entonces le pusimos MVP también tengo dos hijas mayores que me hicieron hace poco un abuelo así que Lourdes es la mamá más joven en la bonita del mundo porque también tiene otras dos hijas que tienen treinta y uno y veinticinco años soy abuelastra y es abuelastra exacto porque yo hace poco tenemos un un nietecito de dos años y Michael Víctor es un tío él es tío oye tío y cómo es tu mami qué es lo que más te gusta de tu mami de cómo es todo como que a ver dime cómo que que ella es buena y siempre está feliz y yo no sé cómo se puede poner brava no la haces enojar con nada no ni aunque hagas travesuras no ni aunque no le bajes a la taza del baño eso sí eso sí qué es lo que le hace mamá brava tú has visto mamá brava casi no qué más te gusta de mamá qué es lo que más te gusta de mamá el amor que ella quiere le escucharon mi amor sí lo amo te quiero mi amor ese es mi príncipe ese es mi príncipe azul y mamá nunca se ha puesto brava nunca eso no existen las mamás y menos a los ojos de los niños ¿verdad? pero a los papás sí se ponen brava imagínate si la mamá nunca se pone brava entonces quién le toca la disciplina obvio tiene que ser el papá de vez en cuando porque hay que buscar el balance ¿no? claro me ha tocado de verdad que es fácil porque Michael tiene tanta experiencia ha tenido un trabajo fenomenal con estas dos niñas que son grandes profesionales y sobre todo excelentes seres humanos que él me ha guiado mucho a través de 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 este proceso porque ya él lo vivió entonces y yo lo viví con él o sea como como estamos hablando al principio de de este en vivo ya yo tenía la experiencia de 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 Lauren y de Emily antes de que llegara Michael Victoria aunque es diferente porque son niñas eran mayores si yo he aprendido de él y cuando tal vez yo me estoy volviendo ay no porque hay que dar cosas me dicen no tranquila esto y yo ok él sabe es un gran padre y es el buen balance como dicen y que ha sido lo mejor de ser la mamá de Michael Victor Dios mío que es el mejor del mundo de la abuelita del mundo mundial Michael Victor es un niño muy bueno muy obediente es maravilloso es muy estudioso es noble que es lo que más me encanta de él es un niño muy noble con unos sentimientos lindísimos que siempre piensa en los demás siempre piensa cómo ayudar a los demás tiene un corazón gigante le duele cuando alguien le duele algo quiere ayudar es muy comunicador es muy artista él canta precioso tiene que cantar algo mi amor para que la gente te escuche a ver tú sabes cantar Michael Victor no pero en serio creo que va a tener un poco de pena pero él canta muy bien sí pero a él las canciones que le gustan son mayormente en inglés y canta la cucaracha dale 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 que al cabo nos tapamos los ojos dale no te vemos yo te escuché el otro día que tú estabas cantando la de vamos pa la playa pa curarme el alma a mí no me miren por favor no pero bueno si el niño no quiere entonces el papá tiene que salir al ruedo cantemos a mamá happy birthday no es es importante que ya mateo no te la sabe toda bueno te va a cantar esta es parecido a tu niño jéssica mateo verdad se llama matías 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 pero le va a dar un twist ok ok happy mother's day to you happy mother's day to you happy mother's day dear mommy happy mother's day to you de verdad que muchas muchas felicidades Michael porque han hecho una familia hermosa y que son un verdadero ejemplo de verdad que sí de crianza porque Michael Victor de verdad que es un niño tan chulo que siempre que yo lo veo a través del teléfono de su mami siempre está saludando igual que tu mami siempre feliz Michael Victor ok nunca te enoje siempre sea feliz así con una sonrisa en tu carita es una gran bendición para nosotros tener a Michael Victor así que toda la gracia es para Dios porque él fue el que creó este niño tan especial y de verdad que somos muy bendecidos en tenerlo a él y en tener a Lourdes también una mamá muy feliz una mamá muy joven y energética y gracias por permitirnos participar en esto a ti mi amor gracias un besito nos vemos bye Michael Victor oye 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 pero antes de irte te acuerdas del poema que tú me deseaste el día de las madres ah si ay no 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 tienes que hacerlo si no quieres pero si quieres pues para dedicárselo a todas las mamás que nos ven no mentira solamente a Jessica porque Jessica te voy dale es que yo no te escuché a ver tú sabes mami más alto empiezo otra vez tú sabes mami cuánto te quiero te lo he dicho mil veces solo con besos pero hoy es tu día y rompo el silencio te quiero mami así hasta el cielo bendito bye thank you papá bye chicos con nuestro tiempo oye gracias a todas las personas que nos han escrito por esas bendiciones Evelyn Rivera que es mamá de seis hijos wow mi respeto de Costa Rica nos están escribiendo de todos los Estados Unidos gracias gracias por estar aquí yo creo que este ha sido el en vivo más personal que hemos hecho en la bolita del mundo mundial total en todos los sentidos miren les dimos la bienvenida a nuestras casas con nuestros maridos con nuestros hijos que son lo más preciado que tenemos en esta vida así que ven somos como ustedes como una mamá trabajadora que también de repente tiene que dejar los niños al cuidado del papá porque también hay que salir a trabajar que laven los trastes en la casa y hagan todo no la verdad que es creo que una combinación padre y ojalá y todas ustedes mamás también hayan encontrado a esa persona ideal que les haga el complemento perfecto no solo en la casa sino en la crianza de los niños porque es una responsabilidad bien grande que el tener una pareja y una persona con quien compartir esa responsabilidad pues obviamente hace mucho más ligero el trabajo y a todas las madres que la están haciendo solteras que están solas mire mi aplauso y mi admiración y que Dios la siga bendiciendo es un trabajo muy difícil es un trabajo muy difícil con ayuda imagínate tú una persona que tal vez no tenga esa ayuda pero yo sé que si Dios te mandó esa bendición es porque tú eres lo suficientemente capaz de hacerlo y tus hijos van a estar muy orgullosos si están chiquitos todavía cuando crezcan el día de mañana de saber que tuvieron ese mujerón de mamá como eres tú muchas felicidades a las madres y que muchas mujeres han decidido ahora sí que por decisión propia de ser mamás sí o sí independientemente si tienen una pareja o no así que les aplaudimos mucho a todas y cada una de ustedes y a los papás también que les ha tocado ser mamás por muchas circunstancias de la vida así que gracias a todas las que se conectaron a todos también porque sabemos que también hay hombres conectados ya el próximo mes va a ser su mes de celebración pillines creo que eso nos olvida primero viene la mamá después el papá vamos a invitar a algunos papás aquí será escríbanos aquí les gustaría escríbanos exacto oye se aceptan papacitos aquí en Telemundo hay muchos nosotras no discriminamos no somos ese tipo de personas ya los nuestros papacitos se los presentamos en este chat el próximo hay que traer variedad amiga yo digo no le gusta tú no más no eres bonita una mujer inteligente también digo yo este es el paquete completo el deleite de todas nuestras amigas no es cierto de verdad díganos a quién les gustaría que invitáramos aquí al próximo chat y Jessica va a hacer su gestión ya conoce al pueblo aquí ya dice mira yo quiero tal cosa y de una vez y lo traemos acá para que se una gracias chicos besos feliz día bye bye y y y Gracias por ver el video.